Este es un coloquio distinto, un coloquio en el cual se nota la transformación, pero no sólo de las palabras, no sólo de las formas, sino también del fondo. Lo bueno, lo interesante es que es un principio de un nuevo ciclo y se ve no sólo en los temas que se tratan, sino también en la nueva agenda, la agenda que tienen nuevos protagonistas y menos grieta. CC por Antarctica Films Argentina